...haciendo sobre el movimiento fuerte del dólar que hemos tenido en los últimos días. Hola Gabriel, muy pero muy buenos días. Nicolás te está saludando. Buenos días Nicolás, un gusto, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por atendernos. Gabriel, ¿qué visión tenés acerca del movimiento del dólar? ¿Por qué crees que se movió tanto en los últimos días? Es una combinación de factores. Depende de lo que uno diga en los últimos días, pero bueno, venía un poco atrasado. Corriendo detrás del resto de los precios y además se produce la previa a las pasos, digamos. Y muchos quieren dolarizar en la previa electoral para después tomar decisiones ya con el resultado definido o la primera encuesta creíble definida. Y además quedó, el gobierno no logró las definiciones que buscaba con el acuerdo con el fondo. El esquema de política económica llegó muy deteriorado en la previa a las pasos. Entonces hay una expectativa creciente de que después de las pasos puede haber más medidas porque lo que se hizo hasta ahora luce bastante insuficiente e insostenible porque esto de tener las importaciones prácticamente pisadas no es muy sostenible en el tiempo. ¿Y qué ves para los próximos días? ¿Qué ves para hoy, para mañana y el viernes? Uno espera que el mercado siga caliente y cuanto más, cuando el gobierno entre más en una dialéctica conflictiva y de endurecer controles, peor va a ser porque lo único que está haciendo es incrementando esas expectativas de que lo actual es insostenible y que después de las pasos vienen medidas. Ah, o sea, vos lo que crees es que ahora va a salir con medidas restrictivas pero que eso no... No, de hecho más ayer dio algunas declaraciones de que iban a, digamos, iban a accionar con toda la fuerza de la ley sobre las cuevas, entre comillas, que todos saben cuáles son y no es que están escondidas en el quinto subsuelo sino que están a plena luz del día y que iban a haber más controles y que eran unos pícaros y demás. Eso suele tener el efecto exactamente contrario al que se dice buscar, o sea, en vez de hacer que la cotización baje generalmente hace que la cotización suba. Esto que dijo Massa, ¿van a sentir el rigor hablando de...? Sí, en ese sentido decía, pero él dijo el rigor legal, no es que van a... O sea, intervenir ya está interviniendo, de hecho ayer hubo un récord en la intervención en el segmento del MEP que ellos intervienen, lo que pasa es que todos los otros segmentos están totalmente desacoplados y hay como una intrabrecha entre el MEP, el contado con liquidación, el MEP y el BLU, el MEP contra, digamos, el MEP en pantalla, contado inmediato, y el MEP por detrás de pantalla o el MEP ya 48 horas, porque cada vez... O sea, como se van quedando sin balas, por decirlo de alguna manera, el segmento en el que ellos intervienen cada vez lo van haciendo más chiquito para que les arbitren menos y tener que gastar menos balas. Pero bueno, ese segmento en el que ellos intervienen se vuelve cada vez menos representativo, si querés decirlo de alguna manera. Te consulto algo post-elecciones, que hay algunos candidatos que hablan de sacar el cepo de manera progresiva, ¿no? Teniendo en cuenta que la economía en gran parte es de la confianza que puede existir. Si cambia la cabeza, vos decís, tu análisis es que se puede sacar el cepo en un corto plazo en la República Argentina. Te diría que hay que sacar el cepo. Primero que este cepo está agotado, totalmente agotado. Segundo que todos los cepos en Argentina, la historia de los cepos te lo muestra, los controles, para hablar con más propiedad, los controles cambiarios duros han servido para perder reservas, no para acumular. Y tenemos la experiencia de que si uno no sale a tiempo con un plan creíble de esos controles de cambio, que la experiencia nuestra también muestra que es muy prolífera en ese sentido, lamentablemente, que los planes graduales no nos han dado resultado y las salidas exitosas han sido más salidas tipo shock, salidas de una, en el contexto de un plan de estabilización, obviamente, creíble. Pero si vos no salís a tiempo, el cepo te termina dejando a vos. Y cuando el cepo te deja a vos, porque te quedaste sin reserva, porque te quedaste sin capacidad de intervención y la brecha se te vuela, o sea, la solución es mucho más caótica y mucho más costosa, porque terminás saliendo sin plan, sin credibilidad, desordenado. Ese sería el peor escenario que nos podría pasar. Con lo cual yo te diría, viendo que el cepo ya está agotado, viendo que ya, por ejemplo, nos quedamos sin reserva, y estamos con reserva neta negativa de casi 10.000 millones de dólares, viendo que a pesar del cepo ya tenemos una tasa de inflación de tres dígitos, con lo cual quiere decir que el cepo ya no está forzando a los agentes a tener saldos reales mayores a los que quisieran, sino que los agentes están destruyendo los saldos reales contra cualquier cosa, hasta incluso, no sé, entradas para ir a ver cualquier recital, digamos que lo que se habla últimamente, viendo todas esas cuestiones, diciendo, che, este cepo ya está agotado, yo no me tomaría demasiado tiempo para salir, porque hay un riesgo ahí que el cepo te termine dejando a vos. Entonces, y aparte, el gobierno nunca va a tener mayor credibilidad que al principio. Entonces, yo creo que, yo intentaría salir más rápido que tarde, con un plan creíble, el cepo tiene que ser parte, la salida del cepo tiene que ser parte de un plan mucho más amplio, el cepo no es el problema, digamos, parte del problema, si querés, pero no es el problema. Sí, 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 es mucho más complejo. Así que no me tomaría, yo no me diría, ah, bueno, me tomo tres años para salir del cepo, eso termina mal, digamos. Es más rápido que tarde, claramente, no necesariamente tiene que ser el día dos del gobierno, pero tampoco el segundo año, ya es un año electoral, que tenés las elecciones en medio término. Entonces, cuando uno empieza a mirar todos esos factores, dice, bueno, tiene que ser durante el primer año, no hay mucho margen tampoco. Gabriel, hay muchos que sospechan, tienen algo de temor acerca de lo que vaya a suceder el lunes, según el resultado de las elecciones, ¿no? Obviamente que en el caso de que haya un resultado muy adverso para Massa, que lo deje debilitado, ¿vos tenés, este, lo ves de esa manera, que puede existir algo en el país en el caso de que Massa no tenga un resultado que por lo menos lo deje en pelea? Va a depender de cómo reacciona, o sea, si se repite, digamos, o sea, si el resultado termina siendo peor, para el oficialismo lo que se venía descontando, se lo ve como un resultado irremontable, digamos, o sea, que pierde en primera vuelta, se puede reeditar el escenario de 2019, tranquilamente, sí. Eso va a depender de cómo reaccione tanto el oficialismo como la oposición, obviamente que la primer, o sea, el oficialismo, si el oficialismo no reconoce esa situación, digamos, que el resultado es irremontable, y sale a redoblar la apuesta, poco espacio va a haber para que entre oficialismo y oposición coordine una transición, ¿no?, anticipada, si querés. Entonces, va a depender, no solo del resultado, de cómo, sino del fondo también, si fuera ese resultado, se va a querer sentar con la oposición para empezar a hablar de qué es lo que ven para adelante, cuál es su plan, cuál es su... Si la oposición hace como cuando el oficialismo era oposición en 2019, dice, no, yo los voy a denunciar a ustedes, porque ustedes dieron un crédito político, no te voy a contar nada hasta que gane, y bueno, sí, se puede reeditar. O sea, tranquilamente se puede reeditar el escenario 2019, pero ahí no es solo clave el resultado, sino cómo los distintos actores reaccionan a ese resultado. Gabriel, te agradezco, gracias por tu tiempo, ¿eh? No, de nada, un abrazo. Gabriel Camaño, economista de la consultora Leves, más dejándonos su opinión acerca de, obviamente, cómo está la economía ahora, y creo que el escenario que todos estamos tratando de entender que va a ser el lunes, el lunes, después de las elecciones, ¿no? Exactamente. Él dice, si hay un resultado muy distante, o sea, que Maza pierde por mucho, que ya se lo ve irremontable, y ahí tiene que ver la actitud que van a tomar. Si el gobierno toma una actitud de no reconocerlo y seguir con medidas contrarias a lo que está pidiendo la sociedad y la oposición, aquel que salga más favorecido, no plantea una suerte de consenso para llegar a octubre y puede ser un escenario complejo. 10-09, Noticias.